Cuando no entendemos eso, simplemente estamos así, pac, pac, como pajaritos en la ventana, ¿verdad? Vemos que sí hay, vemos que sí otras personas lo logran y demás, pero nosotros por más que intentamos, no lo logramos. Eso es una cuestión de contexto, ¿ok? La razón por la que no has avanzado de donde estás es lo que llamamos el techo de cristal. Lo mencionamos ayer en un live que hice. Somos como pajaritos a veces, que estamos volando hacia el cristal y estamos, pac, 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 tratando de salir. Porque vemos, vemos que hay más y vemos que otros pajaritos andan allá afuera volando y tendrían bastante increíble. Pero nosotros por más que intentamos, 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 estamos, pac, pac, una y otra vez. Eso sucede por falta de contexto. El contexto viene de el entender diferentes formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que más rápido y más grande, más bien, qué es lo que más rápido me va a llevar hacia donde quiero? ¿Cuál es esa única decisión que tengo que tomar hoy que va a romper ese cristal? Porque si sigo haciendo las mismas cosas como las he venido haciendo, siempre voy a estar pegándome con el mismo cristal. El pajarito no ve que hay algo ahí. De la misma forma, nosotros a veces no vemos que tenemos bloqueos internos y externos que no nos están permitiendo avanzar. No hemos soltado cosas. No hemos aprendido cosas. Nos falta cierta habilidad. Muchas personas me dicen, mi negocio no levanta. Yo le pregunto, oye, ¿ya aprendiste un poco de ciencia de influencia, de persuasión, de marketing? No, pues no. Ahí está lo que no estás viendo. Oye, es que no consigo un mejor trabajo. Yo le digo, oye, ¿y qué estás haciendo? Me dicen, no, pues yo mando mi currículum a 20 empresas. Y yo le digo, ¿y te has puesto a pensar que tal vez ese currículum, cuando la persona de recursos humanos lo ve, se ve igualito que todos los demás currículums de las demás 80 mil personas que mandaron? ¿Cómo? ¿Por qué te lo van a dar a ti? Ah, tal vez tengo que aprender a hacer un mejor currículum. Entonces, cuando no tenemos contexto, cuando no aprendemos de mentores, guías, como yo lo hice los últimos 10 años de mi vida, que me han dado un crecimiento exponencial, como muchas personas lo hacen de mí hoy. Cuando no entendemos eso, simplemente estamos así, como pajaritos en la ventana, ¿verdad? Vemos que sí hay, vemos que sí otras personas lo logran y demás, pero nosotros, por más que intentamos, no lo logramos. Y ese es el problema. El pajarito no está viendo que hay algo ahí. Nosotros a veces no estamos viendo que hay algo ahí. Que para otras personas que ya avanzaron en el camino, es obvio. Dicen, pajarito, abre la ventana. ¿Verdad? Rodéalo, da la vuelta, hay una puerta allá. Entonces, es lo que tenemos que aprender. Contexto, es lo más importante. Contexto, ¿ok? Y eso solo se adquiere de o mucha prueba y error, o obtener grupos de crecimiento, mentores, maestros, guías, coaches, lo que sea que necesites. Pero hazlo. ¿Ok? ¿Ok?